ley pepe sánchez porque no hay derecho derecho aquí a recibir una remuneración equitativa por la comunicación pública proyecto de ley 218 de 2016 cámaras porque porque los escritores y directores del audiovisual colombiano no reciben un pago justo por la comunicación pública que se hace de sus obras para que para que los escritores y directores del audiovisual colombiano reciban los millones de euros recaudados en el exterior que no pueden ser reclamados por falta de la ley el recaudo por concepto de la remuneración que se merece cuando sus obras son comunicadas públicamente a quien se cobra a los usuarios que utilicen la obra de manera pública y se lucren económicamente con ella de cuánto dinero hablamos sólo en el 2014 según la confederación internacional de sociedades de autores y compositores el audiovisual por comunicación pública recaudó 499 millones de euros a nivel mundial de estos 56 millones de euros se recaudan en américa latina colombia podría recaudar anualmente en el mundo 15 millones de euros el 10% de ese recaudo en el mundo cerca de 1.5 millones de euros anuales debe destinarse a beneficios sociales de los autores colombianos sin ley pepe sánchez esto se queda en otros países ese dinero se perdió no no se ha perdido una vez se sancione la ley pepe sánchez podremos traer lo que nos corresponde para beneficio de los autores y de colombia es que no hay derecho 3 los ah a